¿Por qué no me llevas a un sitio de esos? Donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos Soy tan pequeño que quepo en un sueño Que tienes cuando te detienes para darme un beso Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos Que saben hablar y te cuentan secreto Y el aire es nuestro Vámonos Vamos a morirnos de la risa Heridos en la isla morenita Vamos a reírnos del mal tiempo En las flores que crecen en tu pelo Sí, sí Morenita Llévame ahorita A veces te pienso tan fuerte que creo que puedes oírme allá Donde tú te encuentres Poniendo la oreja en una caracola Me llevas desde Barcelona Hasta tocar tus dientes Porque hay una isla en medio del mar Donde crece la fruta más tropical La que sabe a tus besos Y el aire es nuestro Oh, 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 oh Vamos a morirnos de la risa Perdidos en la isla morenita Oh, 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 oh Vamos a reírnos del mal tiempo En las flores que crecen en tu pelo Oh, 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 oh Morenita Llévame Que no me llevas Ahorita No te imaginas lo bien que te sienta el moreno Te vas a duchar Te vas a duchar y yo te echo de menos Porque hay una isla en medio del mar Donde crece la fruta más tropical Donde eres el centro de gravedad Si tú quieres podemos llegar Oh, 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 oh Morenita Llévame Que no me llevas Ahorita One, one, two, three, four Morenita Si, si Llévame Llévame Ahorita Ci, si Lévame Lévame Con esta voz